hola muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy os traigo un juego basado en ice age el juego en cuestión se llama y se ha hecho una aventura de bellotas vamos a ver lo que hay en los menús a ver que nos podemos encontrar extras nada opciones audio tampoco gráficos basta bien en idioma infinidad de idiomas todo el mundo va a poder entender el juego pero bueno vamos allá vamos a empezar una nueva partida para ver las mecánicas y estilo de juego que es y 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 ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! 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 Bueno, aquí vamos, vamos a ver cómo son los controles, saltamos... Bueno, cinemática... ¡Ah! 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 Hemos salido para afuera... Y aquí es... Yo creo que aquí es donde comenzamos realmente la aventura... Adelante... Vale, vamos por aquí, por la izquierda... Bueno, voy a mirar hacia atrás... Siempre hay cosas... Cuando uno empieza siempre hay cosas por detrás para coger... A ver si este es el caso... Bueno, en principio no veo nada... Bueno, voy a tirar para adelante... Vale, saltamos... El control es bastante bueno... Lo logro ya... Vale, esto no sé muy bien qué es... El punto de control, quizás... Vale, escalada... Mover... Saltar... ¡Uy! Vale... Escalamos... Bueno, son plataformas... Yo creo que ya había en 360 algún juego así... De Ice Age... No es que esté mal... Es divertido... Pero bueno... Está más enfocado para un público infantil... Para los chicos... Y... Pero bueno... Es divertido... Es jugable para todo el mundo... Entiendo que la dificultad no será muy grande... Simplemente son plataformas y algún puzzle que otro para ir... Para ir desbloqueando zonas... Y coleccionables, por lo que veo... Vale, hay dos bichos ahí... Vamos a ver si peleamos... Toma ya... Toma... Vale, no hacen muchas cosas... Son un poco torpes... Bueno, voy a ir comentando ya aspectos del juego... Lo que es la jugabilidad... Todo responde muy bien... No hay un retardo entre que pulsar los botones... Y ves al personaje a hacer los movimientos... Jugabilidad sencilla... Salto... Patadas... Y poco más... Está enfocado para niños... Por lo tanto, no hay que complicar estas cosas demasiado... Puede ser un juego igual de divertido... Con mecánicas sencillas... En este apartado... Todo perfecto... El apartado artístico está bastante bien... Está basado en el personaje de Ice Age... De Scratch... Creo que se llama... Y... Nada más... No sé si... Más adelante saldrá algún personaje más... Pero lo que es el apartado artístico... Es un juego de Ice Age... Se nota que es... Que es el personaje de Ice Age... Y... El apartado gráfico... No voy a aventurarme a decir que fuera un juego de 360... Podría pasar por un juego de 360... Porque creo que no... Habría que ver los juegos de 360 de Ice Age... Pero en mi cabeza... Lo recuerdo con más carencias... Y en este aspecto... Pues... Está todo... Cumple... Está bastante bien todo... Y la opinión sobre el apartado sonoro... Va a ser más o menos... El mismo derrotero que ha seguido el artístico... Se está aprovechando una licencia de unas películas... Por lo tanto... Entiendo que las melodías que se están escuchando de fondo... Son sacadas de la película... Y no realizadas especialmente para este juego... Pero bueno... Es algo que desconozco... No lo voy a afirmar al 100%... Pero... En caso de que no... No sean de las películas... Y están realizadas para el juego... La verdad... Están bastante bien trabajadas... Lo que menos quizás... Sea los sonidos de romper objetos... De cuando salta... De cuando pelea... Porque siempre son los mismos... Se repiten... Pero... Como ya he dicho anteriormente... Esto tiene que estar en un segundo plano... En este tipo de juegos... Y lo que prima... Aquí en la diversión... Es la jugabilidad... Si no tiene una buena jugabilidad... El juego va a estar roto... No va a divertir... Y lo demás te va a interesar bien poco... Bueno... Os dejo con el resto del gameplay... No comentaré nada más... A no ser que... Vea alguna mecánica... Diferente a lo que... Va a ser el resto del juego... Y... Poco más... Me despido al final del vídeo... Pero... Para los que no lleguen hasta allí... Hasta luego... Hasta luego... Hasta luego... ¡Suscríbete! 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 Bueno, y hasta aquí el vídeo. Muchas gracias a todos los que habéis quedado hasta el final. Y poco más que añadir al juego. con estos 15 minutos se puede ver que estilo y mecánicas tiene por lo tanto podéis ver si os puede interesar o no os puede interesar hasta aquí el vídeo muchas gracias a todos que os vaya bien y a disfrutar un saludo a todos gracias